¿Qué tal Chivermanos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, esta vez con una visita de lujo, un entrenador muy querido en Chivas, que nosotros los Chivermanos lo apodamos con mucho cariño, el tío Hans Bestehoff. ¿Cómo estás, mi querido Hans? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. A mí también. Y bueno, como bien saben, el señor viene a ser el entrenador del equipo de amigos del BOFO, que prácticamente son puras Chivas, Hans. Son puras Chivas. No, no son amigos de BOFO, son Chivas. Pero ya saben que por tema de derechos no usan los mismos nombres, pero al final, pues muy contentos, estamos aquí empezando a platicar un poquito de cómo se dio ese primer acercamiento, Hans, con Chivas, que estaba muy interesante. Me platicabas que fue un torneo en Toulon, donde conociste a gente de Chivas, ¿no? Sí. Yo era el director técnico del equipo nacional de Holanda, y José Luis Real, el duero, era el director técnico de México. Jugamos un partido, y después del partido, él me pidió para tener la oportunidad para visitar a Ajax, porque después mi trabajo por la federación fui a Ajax. Y yo le dije, bueno, bienvenido. Y vinieron en noviembre, y para grabar entrenamientos, y Max Prieto, porque es muy frío para ellos. Y después me pidieron para ir a un curso durante las vacaciones de Navidad, porque en Holanda en Navidad hay... Mucho frío, ¿no? ¿A México? ¿A Guadalajara? A Guadalajara, para entrenar con sub-15 en Berrivalle. Ok. Y en este momento en Chivas empezaron con la edad de 14 años, y yo le dije, pero tienes que empezar más joven, con 8 años, porque duró 8 hace 2 años, es tan importante en desarrollo de un talento. Y un año después me llamaron otra vez, puedes decir, porque tenemos 8.8, pero necesitamos capacitar también los entrenadores. Por segunda vez fui a Guadalajara, en la primavera, ¡Oh, excelente lugar! ¡Qué bonito allí! Y por eso siempre teníamos este contacto. Y tú cuando Jorge Vergara compró el equipo, me pidieron para, primero para ayudar, para estructurar el club. Todas fuerzas básicas, ¿verdad? Sí, todo el club. Porque el gran problema era en Chivas, que es muy separado, primer equipo, y básicas, y es malo. Y por primera vez, dijimos, no, hay una línea de trabajo en todo el equipo, y con buenos resultados. No, claro, la verdad es que se notó de inmediato cuando llegó la mano de alguien con mucha experiencia. Y aparte, Chivas traía ya algunas camadas, que hoy platicamos de algunos, que te tocó ver, todavía muy chavitos, pero que tenían buen fútbol, y que en muy buen momento empezaron a meter esta escuela holandesa, que ha sido tan exitosa en el mundo, sobre todo en la parte de formación, ¿no? Creo que es donde más se ha notado ese trabajo holandés. Y digo, no sé en qué consiste, pero la diferencia en cancha se nota, porque sí se ve que los jugadores están más preparados, con mejores condiciones, sobre todo técnicas, como que es la parte que más les trabaja, ¿no, Hans? Sí, pero no es tan difícil. ¿No es tan difícil? No, no es tan difícil, pero lo único que necesitamos es que hay una línea de trabajo hasta sub-10, hasta primer equipo, que trabaja en la misma línea, no con los mismos ejercicios, pero con la misma línea, que es muy mal en básicas cuando uno de 10 años va a otro equipo con otras ideas y con otras, ¿eh? Pero una línea de trabajo para todos los entrenadores, también por los entrenadores de porteros, también por los preparadores físicos, y eso es tan importante para cuando tú quieres jugadores básicos en el primer equipo, y lo separado, y creo que era también importante que el director técnico está muy interesado en el básica y conoce a todos los talentos. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, Héctor Herrera en Pachuca, Héctor jugaba en la segunda división, creo, o diré dónde, pero organizamos siempre, cada semana, entrenamientos para el grupo selectivo, los mejores de sub-20, sub-17, pero también de segunda división que jugaron en otros lados, y era obligatorio que el entrenador del primer equipo esté en este entrenamiento para ver. Para Baradea. Para Baradea. Y por primera vez vimos a Héctor Herrera y decimos, ah, pero no es nivel de segunda división, él tiene que trabajar inmediatamente con el mes de sub-20, y creo que en medio, en un año, y hoy en equipo nacional, y cuando él sigue en segunda división nunca... Oye, la verdad, se puede perder incluso. Este nivel, por eso, grupo selectivo, los mejores, con los mejores, entrenar juntos, con todos los entrenadores, por eso por fin todos van a ver de la misma manera al fútbol, que es lo más importante, porque no es coincidencia que en Chivas, pero también en Pachuca, para Andamón, y no es para mí o mi hijo, pero solamente porque hay una estructura. Y creo que lo importante en los clubes es que algunas cosas son institucionales. Tú no tienes derecho para cambiar cosas. Es institucional. Y algunas cosas son libres. De grupo. Para ti, para tú. Y por eso. Oye, ¿cuánto tiempo pasó de que tomaste la parte de Fuerzas Básicas a que se te diera ya el llamado, que seguramente fue inesperado, a pedirte que dirigieras al primer equipo? No creo que hubiera sido esa tu visión inicial, ¿no? Se suponía que tu rollo era estar en Fuerzas Básicas. No, claro. Para mí lo importante era la primera estructura. Pero lo que pasa, lo que pasó con Yayo, Yayo de la Torre era el director técnico, hablaba muchas veces, y Yayo era muy... Trabajaba, trabajaba bien. Es un muy buen muchacho también. Pero Jorge quise también un poquito con... con yoga, o quise un poquito con... con psicólogos, y Yayo era muy... cerrado. No, no, no se mete en esas cosas. Y por fin tiene problemas con... con Vergara. Qué lástima, qué lástima, porque... un buen muchacho. Y no cambiamos mucho después. Pero yo dije, yo quiero ayudar con mi equipo, pero... después voy a regresar como director deportivo. Pero al final tuviste muy buenos resultados. La verdad es que el equipo te respondió bien. Creo que es una persona que tuvo mucho cariño de la gente, porque luego se junta el cariño y el respeto, ¿no? Que eso es lo importante. Sí generaste esa confianza en los jugadores. Bueno, y el equipo jugaba de manera muy bonita. Era un equipo muy ofensivo. Un equipo que agradaba mucho a la... a la tribuna. Y que sabíamos que iba a haber espectáculo, porque Chivas jugaba a meter goles. Era un equipo muy... Sí. Muy ofensivo, ¿no? Y con jugadores como los que tenías en ese momento, como el Bofo, con Venado, con Omar. Omar. Y Manuel Sol. Qué bárbaro. Manuel Sol. Un medio importantísimo, ¿no? Sí. Creo que Chivas lo hiciste jugar como maquinita, Hans. De veras era espectacular ver esas Chivas. No, pero creo que lo más importante era la defensa. Porque normalmente era Herberto Morales y Omar Rodríguez, son los dos centrales. Muy buenos jugadores. Pero el único problema era... Falta velocidad. Y cuando tú quieres jugar ofensivo, necesitas centrales que tienen velocidad. Porque hay un gran espacio en... Tienes muchos huecos. Y necesitamos un portero que pueda jugar como libro. Y por eso hablé mucho con Osvaldo. Y cambiamos con el centro, con Salcido y Massa. Y Massa, ¿no? Con Johnny García. Cuando ellos juegan con un punto, Johnny fue a jugar en... Contención. Y cuando ellos juegan con dos puntos, Johnny jugó como... Central Mass. Claro. Y exactamente lo hicimos en Pachuca. Porque lo que pasa... Para mí era siempre importante que hay centrales y hay laterales, hay centros delanteros y hay extremos. Pero el equipo decide cómo es en media cancha. En media cancha necesitamos un jugador que pueda jugar también como libro. ¿Eh? Y necesitamos uno que también pueda jugar como doble punto. A ser ofensivo. Ajá. Y uno que tiene ira y vuelta. Y cuando tú tienes estos tres jugadores, puedes jugar todos los sistemas. Puedes solucionar todos los problemas en la cancha. Y no el entrenador, pero por ejemplo Manuel Sol sol solucionó este problema. Porque sabía exactamente las ideas. Dependía muy bien. Y hoy Burrito Hernández en Pachuca, ¿no? Por el tiempo. Por el tiempo. Por el tiempo. Por el tiempo. Y cuando tú también en fuerzas básicas vas a buscar esta manera de convicción también, estos tres en media cancha, listo. Entonces es de las cosas que uno no ve desde afuera, pero entonces hay una búsqueda muy específica de desarrollo de esas tres posiciones muy particulares, que son multifuncionales, vamos a decirles. Qué interesante, es algo que no se ve allá afuera en la tribuna, pero tienes razón, ahora que lo recuerdo, tengo muy grabado cómo era justo a Johnny García, hace poquito le mandamos un saludo, lo entrevistamos y nos comentaba eso, que en la época que estuvo contigo se sentía muy a gusto, porque se sentía muy explotado, es que él sabía cómo colocarme atrás o en medio, dependiendo del equipo al que fueran a enfrentar. Pues mira, hay cosas tácticas que uno no ve, pero yo sí digo, de arriba lo que veía era un equipo que jugaba muy rápido, muy fluido, que atacaba con mucha facilidad. Sí, pero era posible con gente como... Con jugadores, ¿no? Con jugadores, ¿eh? Y Omar Bravo y Bofo y... No, son gente que... Y sobre todo Bofo, por eso lo que faltó era un creativo. Y un creativo que tiene gol, pero también que más importante tiene un pase de gol. Sí, 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 y Bofo tiene. Entraba muy bien, ¿no? No, el pase profundo, y es casi... Tú puedes aprender mucho y entrenar mucho, pero ese pase profundo... ¿Ese talento lo tienes o no lo tienes, verdad? No, no, no. Ese no es fácil desarrollarlo. No, no, hay muy pocos en el mundo que tiene esto. Y fíjate que por la estatura y complexión y demás, yo creo que Bofo debía haber sido Europa, verdad, era un jugador que sí tenía la calidad para haber sido Europa, ¿no? Sí, ya, seguro, pero lo que pasa... Me gusta mucho a Bofo, pero ya... Tú tienes, cuando juegas en Europa, tienes que también defender por lo menos un poco, ¿no? Y correr un poquito más. Un poquito para atrás, no nomás para enfrente. Y era un problema con Bofo. Pero bueno, te resolvía la otra parte. Además, era un jugador que tenía... O sea, era hábil, pues te quitaba la primera marca y luego filtraba, que era lo que le daba una gran diferencia, ¿no? Lo más importante para uno en este lugar es que él sabe exactamente cómo es la situación antes de recibir un balón. Exacto. Pero por eso, y cuando viene el balón, él no necesita para ver... Dónde está para tocarlo, ¿verdad? Técnicamente está bien. Por eso él puede jugar siempre en un toque. Y es más... Hoy diría, todos juegan casi en un toque, pero hace 10 años o 15 años, ¿no? Era tan acostumbrado a jugar en este menudo. Y él, cuando, antes de recibir un balón, él sabía exactamente dónde está el partido. Ok. Y es... Y no hay muchos, no hay muchos que... Un talento muy especial que... Que además, bueno, nos regaló grandes goles. No te digo, podemos criticar que no era tan de sacrificio. Pero bueno, como jugador nos dio muchos, muchos grandes goles y grandes partidos. Y bueno, es inolvidable el gran Bofo que ya está próximo a despedirse. Todos los creativos tienen algo especial. Sí, ¿verdad? Y no son los más fáciles para un director técnico. Porque yo, en casi todos los equipos que yo dirigué, era... Tenía uno o dos que... Muy especiales. Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Por qué los jugadores mexicanos hoy, desde esa época, seguramente tú tuviste mucho que ver, empezaron a viajar a Holanda justamente, ¿no? Se fue Salcido, se fue primero Massa. Y de ahí han empezado a irse varios jugadores. ¿Por qué Holanda le siente bien a los mexicanos cuando, digo, yo conozco el país y siento que es muy complicado desde el tema del idioma, de las costumbres? O sea, no es un lugar de adaptación sencilla y sin embargo les ha ido bien a los mexicanos en Holanda. O sea, ¿qué hace que puedan triunfar? Lo que pasa con Salcido y Massa, en esta época, en este tiempo, en Holanda teníamos muy buenos delanteros, como Van Persie o Robben, muchos. Pero no teníamos defensas. Después ya Abstam o Frank de Boone y por eso buscamos también gente de Colombia, Sánchez, hoy en Ajax, que es excelente, pero también Salcido y Massa. Y ellos tenían un gran ventaja porque es más o menos acostumbrados a entrenar de otra manera, porque ellos guarden en Chivas. O sea, el cambio no era tan grande para ellos, porque la gran diferencia entre México y Holanda es manera de entrenar. Y también por el clima, aquí es a veces dos horas o más y muchas pausas. En Holanda no conocemos pausas durante un entrenamiento y es muy intenso y es necesario porque es tan frío. No hay pausa. No puede darte el lujo. Y hay más, en Holanda también hay mucho más focus al desarrollo personal. Por eso, lo que pasa, por ejemplo, con Guardado, pero también con Salcido, también con Massa, con Massa, ellos aprenden en Holanda para leer el juego, tomar decisiones, mejorar su liderazgo. Porque me acuerdo, Massa, uno de los problemas con Massa era muy callado, pero después, después dos años en PSV, era capitán del equipo nacional y Guardado, yo me recuerdo Guardado como más o menos como un carrilero. Pero hoy en el equipo nacional, pero hoy en el equipo nacional, pero hoy en el equipo nacional, es un líder, es jefe en el vestido también y son cosas, son cosas. Y también por eso es importante que Chucky también está dos años, más o menos dos años en Holanda y después puede jugar en todos lados. Es que ese es un tema, ¿verdad? Que Holanda de alguna manera ha tomado ese rol de tomar jugadores que son incipientes, que todavía no están tan hechos, jóvenes, y de ahí dan el brinco a los grandes equipos, ¿no? Entonces, tomaron ese rol y me parece bien interesante porque por Holanda pasan jugadores muy interesantes, cuando todavía no son unas grandes figuras, entonces los alcanzan a disfrutar y a verlos y a desarrollarlos. Es también porque somos, por ejemplo, Ajax, Ajax es rico en Holanda, pero pobre en Europa, necesitamos, necesitamos, cada año necesitamos vender dos o tres jugadores para seguirlo, ¿eh? Para seguirlo, y no solamente en Ajax, yo soy directivo en este momento en donde yo vivo, en Jerefein, un club deportivo Jerefein. Y ellos también tienen el nombre, que siempre vienen muy buenos centros delanteos, Farnista Rojo, en Jerefein, Huntelaar, a la vez, porque todos son, todos después, algunos años. Regresan. Y, no, por eso, por eso es más fácil encontrar otra gente, sobre todo en Escandinavia, porque ellos saben, hey, cuando voy a jugar dos años en Holanda, es mejor salto a otro club. Claro. No, y aparte el tema ahora también de los años de estar en Europa para ser ya comunitario, y hay una serie de cosas que se facilitaron a través de jugar en Holanda, ¿no? Creo que eso, insisto, me parece muy inteligente, porque están llenándose de figuras que luego crecen, y es hasta negocio también para ellos, ¿no? Sí, sí, es un buen negocio. No, no, porque lo que pasa con Chucky, es mejor con Chucky, es mejor para PSV, y es mejor para... También para Pachuca. Para Pachuca también. Sí, claro. Porque conozco muy bien a Jesús Martínez Seguro, que hay algunas cláusulas en el contrato. Sí, claro, no vende la carta completa normalmente, ¿no? No. Vende una parte. Sí. El cubo y Fiero son jugadores de muy buen nivel, y a veces necesitamos un poquito más de paciencia con ellos. Creo que el delantero, Hans, digo, es diferente, porque los demás jugadores, la presión del gol no los agobia, como puede ser un delantero, ¿no? Un delantero, su resultado sí es muy claro, muy numérico, no es un tema de juego en fútbol. No, claro, pero al otro lado, es más fácil jugar con jóvenes en ofensivo, como extremo o algo, que como central en defensa. Uno que con 16 o 17 años puede jugar como extremo, sin problemas, pero no como central en defensa o como lateral. Y creo que debe ser, sobre todo para Chivas, ese es un mejor momento. También en el negocio, porque, tú sabes, las delanteras son un poquito más caras. Claro, hay más dinero de por medio también. Por eso, no, no, pero yo digo muchas veces, es un, se dice muchas veces que es un desventaja para, para, para Chivas, que no hay, no hay extranjeros. A otro lado yo dije, no, es una gran desventaja, porque todos los, los talentos en México quieren ir a Chivas. Y por eso es un, por eso es un, un gran desventaja para, para Chivas. Ellos pueden, pueden elegir los mejores de México y hay muy buenos jugadores. ¿Por qué no cuando hay, con sub 17 es el campeón del mundo? ¿Puedes contratar todos los sub 17? Y traételos a Chivas. No, lo que pasa, lo que pasa, me acuerdo, en mi tiempo compró, Jorge compró también saprisa. Sí, Costa Rica. Costa Rica. Yo estuve en Costa Rica y hay cuatro extranjeros. Jorge dice, vamos a jugar solamente por los ticos. Vendimos los cuatro y con este dinero compramos casi todo el sub 17 equipo nacional. Y en dos años, campeón, 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 campeón. Mira. Y eso aquí no pasó. También es porque, aquí también es posible. No, ellos no pueden ir a Pachuca, pero en todos lados pueden ser. No, pero tiene buena relación con Pachuca y han hecho buenos negocios. De hecho, entre, digo, obviamente el grupo, ¿no? Lo que es Pachuca y León, inclusive. Ha habido muchos intercambios con Chivas. Seguramente hay muy buena relación. Entonces, no para robárselos, para buscar el negocio y foguear de un lado para otro. Bueno, mira, Costa anda muy bien en Pachuca. Costa, portero también de Pachuca. ¿Cómo levantó su nivel? Porque Costa estuvo por Puebla y estuvo en otros equipos. Y no había dado el levantón que hoy ya dio en Chivas. Hoy es un portero de selección para acabar pronto. Con mucha presencia, mucha seguridad. Y fue artífice ahora que son los campeones. Él es un portero que ayudó mucho. Chivas tenía siempre. Osvaldo era el mejor de todos. Pero imagínate, en este tiempo hay Osvaldo, Mitchell y Talavera. Y Talavera, tres por brazos. Tres de muy buen nivel, ¿no? Claro. Es que interesante, Jax. La verdad es que aprende uno mucho de conocer a esa gente que está en el día a día con el trabajo. Uno como aficionado ve nada más lo que se ve en tribuna, lo que se ve en el estadio. Pero me da mucho gusto ver que esa semilla que dejaste ya está germinando y ya está dando muchos frutos. Lo platicamos. Me gusta que Almeida tiene una idea, si no es igual parecida a la tuya, en ese sentido de la estructura y de cómo respetar el equipo. Por lo menos tiene una idea. Yo digo siempre, porque no es importante que es 4-3-3 o 4-4-2 o 5-3-2, porque hay campeones con todo el sistema. Exacto. Pero lo importante es cuando tú eligas un sistema, un estilo de jugador en todo el club. Claro. Es importante. Sí, claro. Y lo que dices, sí, o también hemos platicado con la gente de Fuerzas Básicas hoy en Chivas, y eso que platicas ya me hace mucho sentido, porque era algo que nos explicaban, por ejemplo, que acostumbraban en la semana llevarse a retar al primer equipo a la sub-20 una vez y a la segunda una vez, para que Almeida estuviera muy cercano a los jugadores ya más próximos a poder utilizarlos en el primer equipo. Luego el torneo de Copa se prestó para llevar también a muchos canteranos y empezar a darles minutos con el primer equipo. Y todos juegan al mismo sistema que es lo que nos platican, que hay que buscar que el equipo juegue con una misma idea, para que a la hora que suban van a respetar esa posición, nada más en una categoría de más exigencia para los chavos, que esa es la gran idea. Qué bien, la verdad es que aprende uno mucho. Te agradezco mucho tu tiempo, la puntualidad, y sobre todo que vuelvas a Guadalajara, donde seguramente este sábado te vas a llevar muchos aplausos y mucho cariño de la gente que te recuerda como un gran personaje en la historia de Chivas Hans. Nada, muy bien, y para mí también es tan importante que Chivas anda bien, y cumplir mi equipo con básicas porque el Guadalajara merece un chivas de primer nivel. Así es, y ojalá que dure por muchos años. Espero que esta semilla dure mucho tiempo. Pues muchas gracias, nos vemos el sábado. Muchas gracias, mucho gusto. Vamos a estar ahí en el partido con el gran Bofo Bautista, tu alumno más difícil, ya nos lo dijiste. Que no quería defender mucho, pero que sí nos dio también muchas satisfacciones. Muchas gracias Hans. Nada, nada. Y nos vemos en la que sigue. Recuerden, siempre contigo, mi amado rebaño.